Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy voy a hablar de algo un poco diferente a lo que suelo hacer en mi canal y es que es una noticia que nos ha tomado por sorpresa a todos y resulta que Mitzer en su último blog nos anuncia que abandona la batalla de los servicios de streaming enfocados en videojuegos es decir, esa batalla que tenía con YouTube Gaming, Facebook Gaming y Twitch parece que decidió dejarla porque asumo que sus números y de pronto sus metas que tenían no se cumplieron como esperaban y lo que pretende Mitzer es hacer una migración de todo lo que había logrado actualmente con su plataforma hacia Facebook Gaming lo que quiere lograr Mitzer es ofrecer nuevas experiencias y oportunidades tanto para los streamers como para quienes los ven a través de Facebook Gaming que de acuerdo a ellos posiblemente no se hubieran logrado solamente a través de Mitzer así que va a haber como una alianza entre lo que es Microsoft o Microsoft Xbox con Facebook Gaming de acuerdo a las cifras que ofrece Mitzer 700 millones de personas aproximadamente al mes ven, juegan o consumen contenido relacionado con páginas de videojuegos páginas especializadas o diseñadas o creadas con el objetivo de mostrar videojuegos, gameplays, etc. por tanto ellos la escogieron como la plataforma donde querían migrar y también con quien quieren aliarse para futuros servicios relacionados con Xbox como Xbox Pass, bueno, entre otros ¿y qué pasará con los partners de Mitzer? bueno, Mitzer expone que los partners van también obviamente a migrar a Facebook Gaming como socios de la plataforma y lo que se va a buscar es que los acuerdos que ellos tenían con Mitzer sean lo más similares a lo que ellos tenían actualmente es decir, los acuerdos pues también se trasladan a Facebook Gaming y lo que busca Mitzer es que esos partners que ya estaban con ellos mantengan esos mismos acuerdos, esos contratos que tenían con ellos lo más similar posible pero pues ahora en Facebook Gaming ¿y qué va a pasar con la monetización y los seguidores? bueno, lo que expone Mitzer en su blog es que lo que van a hacer es un programa de nivelación con Facebook Gaming donde estos streamers al trasladarse a Facebook Gaming puedan tener la oportunidad de mantener su monetización y seguir creciendo en sus seguidores a través de una vinculación pues entre Facebook y Mitzer asimismo quienes estaban de pronto en proceso de elegibilidad por parte de Mitzer para monetizar sus videos en vivo también pues van a pasar a Facebook Gaming y también obviamente se va a acelerar su proceso de elegibilidad es decir, Facebook priorizará sobre estos streamers frente a otros que posiblemente hasta ahora están medio creciendo en la plataforma de Facebook ¿y cuándo acabará Mitzer específicamente? bueno, será el día 22 de julio del presente año o sea el 2020 y a partir de ese momento si tú vas a entrar a la plataforma de Mitzer te va a redirigir de una vez a Facebook Gaming y obviamente en la aplicación de celular de Mitzer lo único que hará es que si tú ingresas a ella te vas a lanzar de nuevo a Facebook Gaming a las transmisiones de streamers que antes estaban asociados con Mitzer pero ahora en Facebook Gaming y obviamente Mitzer va a dejar de enviar notificaciones a la aplicación de Xbox pues porque ya va a desvincularla por decirlo así pueden consultar un poco más sobre esta noticia a través del blog de Mitzer ustedes pueden ver que esta noticia fue publicada el día 22 de junio del 2020 es decir, el día de hoy a las 11 y 30 am aquí nos muestra pues una imagen que hace referencia a Facebook Gaming aliado con Mitzer y aquí pues en el texto que está en inglés nos va a hablar un poco más de ese proceso de alianza y migración a Facebook Gaming algunos puntos principales y obviamente una sección de preguntas y respuestas posiblemente más información sobre este tema siga saliendo más adelante y asumo que muchos streamers y partners de Mitzer ya se estarán pronunciando respecto a este tema estarán dando su opinión a favor o en contra yo les pregunto a ustedes ¿qué piensan de esta situación? ¿les parece bien que famosos partners de Mitzer ahora migren a Facebook Gaming? ¿qué pasará ahora con Facebook Gaming a tener una comunidad más grande de streamers? dejenmigo su opinión aquí en el canal y bueno pues esto es todo amigos una noticia corta pero muy interesante así que hasta luego y nos vemos en la próxima bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!